Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, las últimas noticias de nuestro ciclismo colombiano a nivel local y a nivel internacional. Comenzamos con otro golpe para el Arkea, el equipo de Nairo Quintana, que hoy pues aspiraba a tener una buena representación en la prueba Shell de Price, pero lamentablemente no se pudieron meter en el Top 10 y esto por supuesto que les perjudica enormemente en su lucha por tratar de meterse como el mejor equipo procontinental. Ya vamos a hablar de ese tema. Atención, también tendremos el tema de Rigoberto Urán. ¿Qué pasa con el futuro de Rigoberto? Vamos a hablar también un poquito de lo que ocurre con el hombre de Urrao. Y la última noticia del Team Medellín, que es lamentable, ¿no? Bueno, desafortunadamente la pandemia sigue afectando a nuestro ciclismo y más exactamente a la gente del Team Medellín, que no podrá participar en esta carrera que vamos a anunciar. Y comenzamos con el tema del Team Arkea Sansi, que hoy pues no se pudo meter en el Top 10 de la competencia Shell de Price, que se cumplió en Bélgica, una carrera donde se dieron citas en los mejores sprinters del mundo. Y ahí estaba el Arkea con Nasser Bohani, estaba también con Christophe Knopp, uno de los buenos velocistas que tiene el equipo francés, que necesitaba meterse en el Top 5 para sumar puntos y esperar que el equipo del Alpe Sinfénix no sumara. Pero ocurrió totalmente lo contrario, el que se metió entre los 5 primeros fue el equipo del Alpe Sinfénix con Team Merlier, que quedó cuarto y sumó 50 puntos UCI para la clasificación. Mientras que Nasser Bohani terminó en el puesto número 11 sumando solamente 20 puntos. Es decir, que hoy después de la carrera hay que sumarle 30 puntos más de diferencia del equipo del Alpe Sinfénix sobre el Arkea, que hasta la jornada de ayer, es decir, antes de la carrera del día de hoy que se cumplió en Bélgica, tenía una diferencia en su contra de 238 puntos. Ahora hay que sumarle 30 puntos más y realmente es difícil para el equipo francés que logre su objetivo en el año. ¿Cuál era el objetivo del año? Meterse en un Top 5 en el Tour de Francia con Nairo Quintana no se cumplió. Y ahora pues el otro objetivo era tratar de ser el mejor equipo pro continental. Aquí estamos viendo la clasificación antes de la carrera de hoy. Sin embargo, esa diferencia que ustedes ven ahí entre el Alpe Sinfénix y el Arkea se amplía, se amplía. Y es algo lamentable porque quedan pocas carreras. Hoy podemos decir, señoras y señores, que la situación es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque quedan solamente para el Arkea una clásica que será el próximo miércoles, los tres días de Panayí. Y para el equipo del Alpe Sinfénix tiene la oportunidad de seguir sumando en la Vuelta Flandes, que se corre este domingo, donde no fue invitado el equipo de Nairo Quintana. Esto quiere decir que prácticamente el Arkea tendrá pues la próxima temporada solamente a luchar por la invitación en el Tour de Francia. Esto prácticamente es definitivo, solamente hace falta que se cumpla la carrera. Es muy difícil que iguale en puntuación al equipo de Matthew Van Der Poel. Y entonces aspirará al Tour de Francia, se quedará sin Vuelta España nuevamente, se quedará sin Giro Italia. Seguramente no los van a volver a invitar porque, como ocurrió este año, ellos van a preferir a sus equipos locales. Entonces va a ser complicado la próxima temporada para Nairo Quintana con pocas carreras, como ocurrió en el presente año 2020. Y atención que Rigoberto Urán, el toro de Urrao, señoras y señores, ya ha indicado su futuro a través de voces de otros deportistas, porque Rigoberto no se ha pronunciado al respecto. El ciclista Sergio Guita ha manifestado que Rigoberto Urán va a continuar un año más con el equipo del Education First. A pesar de que se le venció el contrato este año, digo se le venció, pues Rigoberto ya cumplió la temporada, a pesar de que el contrato va hasta el 31 de diciembre. No han dicho nada en el Education First oficialmente, Rigoberto no ha dicho nada, pero bueno, Higuita ya dio señas de que Rigoberto continuará en el equipo norteamericano otro año más. Eso es muy importante para él, estar en un equipo donde tiene toda la confianza, es el líder. Tendiendo en cuenta además que el mismo Rigoberto ha manifestado que él continuará máximo dos años en el ciclismo profesional. Es decir, que firmaría este 2021 esperando a ver cómo le va y si no, pues si le va bien, firmaría ya su último año en el equipo norteamericano. Porque la campaña de Rigo realmente ha sido buena, ¿no? Después de su caída en la Vuelta a España del año pasado, se pensaba incluso que no volvería a competir, dicho por él mismo. Pero luego se recuperó, fíjese usted que hizo un Tour Colombia bastante discreto porque apenas se estaba poniendo a punto, pero en el Tour de Francia, digamos que estuvo allí dentro de sus posibilidades. Y después en las clásicas de las Ardenas también se mostró en buena forma. Digamos que esa fue la última carrera del año de Rigoberto que, bueno, aspira a regresar pronto a Colombia para estar de nuevo preparándose para la temporada 2021. Y mis amigos de Costa Deportes, cerramos con una información local porque el Team Medellín, y el equipo representativo de la capital de Antioquia ha anunciado que no estará participando, lamentablemente, en la edición de este año de la Vuelta a Guatemala. Una competencia que se cumple en ese país centroamericano. Se correrá la próxima semana a la par de la Vuelta a España. Pero ha dicho el Team Medellín que los compromisos y el regreso, el protocolo de regreso a Colombia, porque si salen del país tendrían que regresar y de pronto las fechas no coinciden. Y por esa razón decidieron no participar en la Vuelta a Guatemala. Es decir, que se van a centrar básicamente en la temporada local, porque dentro de poco viene la Vuelta a Antioquia. Ya se corrió la Vuelta a Tolima, donde el Team Medellín tuvo presencia con el español Oscar Sevilla, que fue su mejor hombre en la clasificación. Y ahora esperan entonces a participar en la Vuelta a Antioquia, que es la clásica, la carrera local de ellos. Y por eso, pues están aquí luchando por los temas colombianos. Se le cruza entonces con varias carreras y por eso decidieron, además por el protocolo de COVID-19, no participar en la Vuelta a Guatemala. Además es un riesgo, ¿no? En otro país, con otros corredores de varios países, es un riesgo contagiarse y quizás venir acá a Colombia ya con COVID y no lo dejan participar en la Vuelta a Colombia, en el Clásico RCN, que son sin duda alguna las dos carreras más importantes que va a afrontar el equipo antioqueño en el país nuestro. A partir ya de entonces de noviembre y diciembre, cuando se correrán esas carreras en Colombia. Gracias.